El productor ganadero Yamil Nassif asumió como nuevo presidente de la Asociación Boliviana de Criadores de Cebu, Asocebu, para la gestión 2021-2023. Explicó así los retos institucionales que asumirá en el cargo. Venimos dentro del directorio ya en varias gestiones, colaborando siempre con los PAS Presidentes. Y los retos que nos quedan es desarrollar técnicas, desarrollar informática, desarrollar sistemas que nos permitan más estar en la vida online porque es lo que requiere el mundo. Necesitamos más información online, necesitamos más trabajo online, que nuestros socios puedan hacer todo el trabajo que tienen que venir a dejar al escritorio, tenerlo, recibirlo por online. Y estamos trabajando en ese argumento técnico que vamos a necesitar habilitar para darle más eficiencia al trabajo de los socios. Sabemos que con esta post-pandemia las cosas cambiaron, entonces tenemos que prepararnos y para eso estamos con estos nuevos desafíos. Nassif también expuso su criterio sobre la actual situación coyuntural adversa sobre la exportación de carne bovina nacional. Él aduce que el sector ganadero mantiene de manera normal su producción, desestimando así un desabastecimiento de este alimento. Considero que nosotros tenemos un margen muy grande todavía de carne para exportar, considero que el trabajo que se está haciendo en la ganadería está evoluyendo muy rápido. Hay nuevos proyectos ganaderos y nuevas zonas, sobre todo en Santa Cruz, que se están desarrollando de día hacia la ganadería por una facilidad que ya hay de exportación. Entonces ya hay un mercado más abierto para poder desarrollar el negocio. Y eso es ganancia general, es ganancia para el país. Entonces esas inversiones tienen que estar de la mano con políticas acertadas. Estoy seguro que no existe un productor que tenga en su cabeza desabastecer el mercado local. Esa es prioridad para todos nosotros. Nosotros hemos mantenido Bolivia ya en pandemia, hemos mantenido Bolivia bloqueada, hemos mantenido Bolivia. Y no te hablo solo de la parte de la ganadería, te hablo del gremio, de los agronegocios en general. ¡Gracias! ¡Gracias!